Jauría, amigos, Marcelo Flores está listo, Marcelo Flores está listo, la perla de 18 años del Arsenal, que ha decidido jugar por México, que es un extremo creativo, como pocos han salido, fue el mejor de este torneo, la Revelations Cup, torneo sub-20, que reunió a varias promesas brasileñas, a varias promesas estadounidenses y a varias promesas colombianas. Marcelo Flores, no hubo duda, no hubo duda, no hubo duda en la prensa internacional que fue el mejor. Nada pierdes, Tata, nada pierdes con llamarlo el barco, ya se está hundiendo, y sí, y sí, Jauría, también tenemos que hablar de ahí dos, dos vacas sagradas que ya no están, que ya no están y que quizás no van a estar para tratar dos mundos. ¿Quieres más datos de por qué Marcelo Flores está listo ya para ser llamado en febrero al tri? ¿Quieres saber también quiénes son esas dos vacas sagradas que quizás ya no les va a dar para llegar al Mundial del 2022? Video imperdible, video imperlible, con datos y argumentos, aquí en Perro Fútbol. Ahora, antes de comenzar, suscríbanse, por favor, compartan estos videos, comenten si creen que Marcelo Flores ya está para el tri, comenten si creen que un jugador de 18 años ya se le debería dar la oportunidad de debutar en el tri y, ¿por qué no? Contribuir, contribuir a rescatar esta eliminatoria. Suscríbanse, activen la campanita y comenzamos con este videazo. La Revelations Cup marcó la gran presentación del prometedor volante Marcelo Flores ante la afición mexicana. Prueba que resultó exitosa en más de un sentido al convertirlo en el mejor jugador del torneo, este crack del Arsenal. Además de levantar el título, tras ser la figura en el triunfo definitivo, dos goles a uno contra México, el canterano del Arsenal fue elegido como un mejor jugador del torneo al haber generado tres de los cuatro goles del tri en los tres partidos disputados. Flores marcó el tanto de la victoria, 2-1 ante Brasil y ante los Yankees marcó el primer gol y dio la asistencia para el segundo. En el triunfo de dos goles a uno, en el triunfo más importante del torneo para el tricolor, porque era contra la sub-20 de los Estados Unidos. Es por eso que Luis Pérez ya lo tiene en un pedestal y es por eso que comienza a circular el nombre en las esferas de Gerardo el Tata Martín. ¿Y a poco no, Jauriac? ¿A poco no querrían ver a Marcelo Flores deslumbrar en el tri antes que Roberto El Piojo Alvarado, Henry Martín o incluso Rogelio Funes Mori? El volante de 18 años de los Gunners se ha convertido en la figura juvenil más seguida de la CONCACAF, ya que la selección de Canadá quiere incorporarlo a su equipo mayor, opción que Marcelo todavía no ha descartado ni su papá Rubén Flores. Marcelo mencionó recientemente que verá el proyecto de los canadienses, mientras que el tri de Gerardo Martino no lo ha llamado. Tata, llámale. Entrevistado por el diario Marca, el jugador del Arsenal aseguró, mi sueño es llegar a la selección mayor. Estoy en un proceso de ir a la Sub-20, para lo que venga estoy listo. Si me llaman, estoy listo, pero estoy en este proceso ahora llamado Sub-20. Sobre la posibilidad de aspirar a un lugar en Qatar 2022, la promesa de los Gunners señaló que no es descabellado, no es imposible, estamos mejorando cada día y estamos en un grupo muy bueno con profesores técnicos muy capacitados. Recientemente, como se los comentamos en Perro Fútbol, Marcelo Flores ya fue tomado en cuenta por Miquel Arteta y fue subido al equipo mayor del Arsenal. Al equipo mayor del Arsenal. Así que Jaoría, Marcelo Flores es un prospectazo, es un prospectazo. Que está en mejor nivel que este gatito corona, que está en mejor nivel que el otro que les quería mencionar. Héctor Herrera fue un fantástico jugador, ha sido un fantástico jugador en el medio campo del tri. Pero la verdad no está, no está, no está viendo minutos con el Cholo Simeone, no está en su mejor estado físico, no está teniendo la continuidad que merecería este tipo. Y eso, y eso no es problema de la selección mayor. En la selección mayor tienen que llegar los jugadores que están en su mejor estado de forma, que están en su mejor momento futbolístico. Y ese es el caso de un joven, de un jovencísimo, Marcelo Flores. A continuación les voy a presentar otros jugadores que fueron figuras en su selección, o que están siendo fundamentales en su selección, que no cumplieron ese llamado proceso. Jugadores que debutaron sumamente jóvenes y al poco tiempo rindieron y fueron pilares en su selección. Los casos más recientes los hemos visto con Luis Enrique, técnico de la selección española, que ha saltado todos los mal llamados procesos. Y ha debutado a jugadores cuando les ve un gran potencial. Y no cuando se cree que están listos. Gaby se convirtió en el debutante más joven de la historia de la selección española. Apenas Gaby tiene 17 añitos y 62 días. Ha batido el récord de precocidad de Ángel Zubieta, que estaba vigente desde 1936. También debutó a Ansu Fati con 17 años, que seguro han escuchado ese nombrecito, hablar de él. Y también han escuchado del jugadorazo llamado Pedri, de 18 años. Todos estos han sido fundamentales para las semifinales de la Eurocopa, final en la Nations League y pase directo al Mundial. Pero bueno, tenemos más casos. Samuel Eto'o, otro crack. Sammy debutó con la camiseta de Camerún un día antes de cumplir los 16 años. El 9 de marzo de 1997, curiosamente su debut se dio en un estado que es muy bien conocido por el fútbol mexicano. El Ricardo Zapriza, sí, de Costa Rica. En un encuentro contra Costa Rica, Samuel Eto'o debutó y no había cumplido los 16 años. Y aún así se convirtió en uno de los mejores delanteros de la historia. Gareth Bale debutó a los 16 años con Gales a los 16 años e hizo historia con este equipo del Reino Unido. Es el jugador más joven en debutar con su selección, aunque este récord fue superado por Harry Wilson en 2012. Hizo su aparición con apenas 16 años y 202 días. Era un bebé y no hubo problema para que debutara con la selección. Si hablamos de récord, tenemos que hablar de un compañero de Marcelo Flores, Martín Odegaard. El jugador noruego debutó apenas con 15 años y 253 días en un encuentro amistoso ante Emiratos Árabes Unidos. 15 años debutó Martín Odegaard. Eso no fue problema para que en la selección de Noruega dijeran, tiene que cumplir su proceso, no está listo, tiene que jugar unos minutos en la primera división. Ya luego cuando tenga 23 años podrá verse si se va a un club europeo interesante. No, Martín Odegaard no había cumplido ni los 16 años y fue debutado en su selección. Martín Odegaard ahora es una pieza muy importante en la selección de Noruega y por supuesto en el Arsenal que es el equipo de Marcelito Flores. Marcelo Flores ya tiene 18 años, ya ha demostrado un potencial diferente a la media de los jugadores mexicanos. Hay que también entender, no somos ni Argentina, no somos Brasil, no somos ni Francia, no somos ni Inglaterra. Marcelo Flores es un jugador especial y Tata Martino no pasaría nada. Es más, se podría ganar mucho si le das la oportunidad. Marcelo Flores quizás se produzca más que los Sebastián Córdoba, que los Alexis Vega, que los Piojo Alvarado y bueno, como te dije, quizás, quizás que hasta Rogelio Funes Mori. Y ojo, habría que no les mencioné que también debutó Diego Armando Maradona antes de los 17 años, Pelé también debutó antes de los 17 años y muchos otros cracks debutaron antes de los 17 años. Eso no sería problema porque Marcelo Flores, un jugador diferente, un jugador como pocos, un jugador que además todavía está en pelea con la selección canadiense. Y recuerden, pues si ahorita Marcelo Flores se fija en la tabla de CONCACAF, verá Canadá 1, México 3er lugar. Pero bueno, lo bueno es que su papá Rubén Flores y Marcelo Flores parece que están cómodos en la selección mexicana. Así que, pues ¿qué opinan, Jauría? ¿Qué opinan? ¿Creen que es momento de darle una oportunidad a Marcelo Flores? ¿Creen que es momento de negarle la titularidad por mandato a Héctor Herrera y Jesús, el pecatito Corona, que fueron grandísimos jugadores? Que es más, que todavía pueden ser grandísimos jugadores, pero que no andan, que no andan. El fútbol es de momentos y estos dos no andan y el que sí anda es Marcelo Flores. Déjenme sus comentarios, ¿qué opinan de Marcelito Flores? ¿Qué opinan de los otros dos jugadores de la selección mexicana que no andan? ¿Quién más no anda en el equipo del Tata Martino? Los leo en los comentarios, suscríbanse, no olviden activar la campanita, compartan este video si es de interés para alguno de sus amigos o familiares o conocidos. Y bueno, que se arme el debate aquí abajito en Perro Fútbol. Nosotros nos vemos en el próximo video.